El día de hoy tenemos una invitada que ha estado por acá en varios videos y claro que sí, queremos saber, ¿cómo te llamas? Los Adriana Zavala Valenzuela Ah, y ahora conté mi apellido, ¿verdad? Eso no me lo habías dicho No, no se los había dicho ¿Por qué no? Pues si llaman varias veces que te preguntan si hasta ahorita lo dices Es que lo pensé para que me sigan en Facebook, me pueden seguir y agregar ¿Cómo te pueden encontrar en Facebook? ¿Tienes una fanpage o tienes así una página como para artistas o algo así? No, una normal, me pueden agregar, pero de todos modos también pueden seguir Ah, ¿y cómo te encuentro en Facebook? Los Adriana Zavala Valenzuela Así, ¿así cómo está? Así te encuentro Adriana Zavala Valenzuela El nombre completo El nombre completo Vámonos, oye, ¿y quisieras aceptar a mí? Sí ¿Y al camarógrafo? Sí ¿Y al Julio? Quizás ¿Por qué quizás? No, sí, sí, sí Tú aceptas a todos y platicas con todos, ¿verdad? Sí Oye, por ahí me andan diciendo que querías mandar saludos, ¿verdad? Ah, sí, quiero mandar un saludo Gracias, gracias, esto es el rey No, no te quiero ¡Oh! Señores, esto es los reyes de la fiesta ¿En dónde la fiesta? ¡Nunca termina!